Una vez más, Televisión Guinea Ecuatorial apuesta por un formato de éxito. Por primera vez, un concurso donde la convivencia, el ingenio y la aventura llevarán a 12 participantes a competir por un increíble premio metálico. Llama y participa como protagonista de esta aventura. Todos ganan, pero solo uno será el vencedor. El premio puede ser tuyo.